Se me acaba la vida Ya no puedo aguantarme Ya no quiero sufrir, ya no quiero vivir Si no vuelves a mí Ya mi alma no puede aguantar la tristeza El dolor que yo siento Sin los besos y tu amor Dame siquiera una esperanza Dime que vas a volverme a querer Yo te perdono lo que hiciste de mí Si tú volvieras Viviera yo feliz Se me acaba la vida Ya no puedo aguantarme Ya no quiero sufrir Ya no quiero vivir Si no vuelves a mí Yo te perdono lo que hiciste de mí Yo te perdono lo que hiciste de mí Dame siquiera una esperanza Dime que vas a volverme a querer Yo te perdono lo que hiciste de mí Si tú volvieras Si tú volvieras Viviera yo feliz Si tú volvieras Se me acaba la vida Ya no puedo aguantarme Ya no quiero sufrir Ya no quiero vivir Si no vuelves a mí Si tú volvieras